Me lastimaba un arete y estoy segura que se quedó aquí. ¿Pero en dónde? Pues, no sé, a lo mejor se lo dieron a la señora Rubí. Voy a preguntarle, ¿sí? La señorita Navarro dice que a lo mejor a usted le dieron su arete. Yo no tengo ningún arete y si me lo hubiera dado, lo hubiera tirado a la basura. Eres una desgraciada, una cualquiera, eso es lo que eres. ¡Cualquiera eres tú que vienes a meterte en mi casa! Señora, por favor, vaya... ¡Suéltame, imbécil! ¡No me toques! Si estoy aquí es para decirle a esta golfa sus verdades.